Te vas amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Por la aventura que tú ya verás Por la aventura que tú ya verás Por la aventura que tú ya verás En un hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulte ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías, vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo porque sé Que amé tus cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído, pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota, sé feliz Música Por todo y eso estoy tranquilo porque sé Que amé tus cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído, pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota, sé feliz Es tan difícil saberme perdido Es lo que más he querido Oh 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 Gracias por ver el video. 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 Hasta hoy pude llevar a pie en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo derecho El amor de sueños me hizo tan feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo mírame un momento ¡Suscríbete al canal! 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 Cómo fui a caer en este amor Que mata, que encierra entre la angustia Que cala, que quema, que mi sangre envenena Que arranca mi vida, cual pétalo a una flor Cómo fui a enamorarme de ti Que están mis trazos tan vacío Cómo fui a ser tan mía esta pasión Que mata, que ceda la esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita y encuentra solo vacío y dolor Ya, 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 ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La melancolía, y no me mires tan raro. Aunque parezca mentira, el aire que hoy se respira. Me está saliendo muy caro, cuánto me hubiera gustado. Alargaré este momento, dejar que mi pensamiento no me hubiera traicionado. Pero es tan inevitable, que venga a mi cabeza. Pasa desde mi pasado, y me envuelva nuevamente, sin resistir la tristeza. Estoy muriendo de mentira, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie, te lleve en vuelta en su pena, hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vayas. A lo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos, yo ya no sienta lo mismo. A lo mejor algún día, que te vayas. Estoy muriendo de mentira, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie, te lleve en vuelta en su pena, hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vayas. A lo mejor algún día, que volvamos a encontrarme, yo ya no sienta lo mismo. Me gusta estar aquí, en este ambiente con esta gente. Escuchar esas risas, más llegando va la madrugada, donde todo empieza a convertirse en nada. Y crece ese deseo, que no se aparta nunca de mí. Lo que quisiera, sinceramente, es tenerte entre mis brazos. Acurrucarte entre mi pecho, y decirte la verdad. Te estoy cansado de engañarme, pensando que te he olvidado. Más, ya no puedo, te has convertido en mi mayor necesidad. Te estoy sintiendo, entre estas lágrimas que ahora van falliendo. No cabe duda, te estoy queriendo como nunca quise así. Volver a verte, es la obsesión que ahora me impide hasta la muerte. Si de encontrarte, será en mi vida, ese día, el más feliz. Selene conjunto, si de obtémes. Est cada vez más que yoаковo, sentarse con la muerte. Ella acertará la vida en Coreia Jet Prop Eltern. Y roja de tu lapses, llevaría hacia ti. Tal vez en la marcha les Barcelona, cerreza la vida. No cabe duda, si de constraints se ve Holland. Suas esp mar外ote... Y roja de tuvia, me impide hasta luego. Si de encontrarte te, llegar la IU. Demono de la huish Bonus o films. ¡isisheart inclusión que misma! Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora van cayendo No cabe duda Te estoy queriendo Como nunca me quise así Volver a verte Es la obsesión Que ahora me impide Hasta la muerte Si he de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz El más feliz No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito te acabo de perder Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ningún lado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así A tu modo? ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Pues nunca esperé Pues nunca esperé lo que me hiciste Te dije esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi burlado Por mí tan esperado ¡Verdad! Música Qué difícil resulta aceptar El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar Mi manera tonta de llorar Por ti, por ti Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando Tu nombre es Y con la mayor sinceridad Te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, ya no estás Qué duro es llorar, llorar, sí Qué duro es saber Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Quedó nuestro término Que todo fue por demás Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Que no hay más mañanas Para la ventana De mi corazón Que duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás No te sientas así No te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo, está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas Vas a encontrarte Algún libidinoso Que te hable palabras románticas A donde vayas Tarde o temprano Tocará alguien tu mano Y un beso le pedirás Con tu mirar Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás Pensarás A donde vayas Tarde o temprano Tocará alguien tu mano Tocará alguien tu mano Tocará alguien tu mano Y un beso le pedirás Y un beso le pedirás Con tu mirar Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Lo que es sentir amor así Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás En mí En mí En mí Lo que es sentir amor así En mí En mí Después de vivir tan solo En mí vuelve a despertar Con una obsesión inmensa El sentimiento de amar No puedo negar que ahora La tormenta se acabó Que vuelve a brillar el tiempo Que un día oscureció Me volví a acordar de ti Cuando vi a la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos en aquel abril Ya la vida les dio un hermoso par No pensé que corriera el tiempo Esa fe de encontrarnos y darnos lo mejor No pensé que corriera el tiempo Te volví a acordar de ti Cuando vi a la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos en aquel abril Ya la vida les dio un hermoso par No pensé que corriera el tiempo Tanto así Desde ese día que ven Preguntándome qué sería de tu vida Si también encontraste el verdadero amor Si guardas como yo en el alma Con qué poco logras tú Darle tanto a mi vida Al mirarme y sonreír así Haces felices mis días Yo no sé qué piensas Yo no sé qué pienses hoy Que conoces mi pasado Soy un fracasado en el amor Y tú nunca has amado Por eso me tengo que ir de aquí Pues algo me está pasando hoy Yo no sé si es algo lindo que veo en ti O me estoy enamorando hoy Me ha hecho cobarde esta manera de sentir Pues siempre me lleva a sufrir Pues siempre me lleva a sufrir Quisiera abrazarte y no puedo Pues si lo hiciera me quedo por A realizar esta ilusión tan prohibida Como entender mi ironía No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz Y al final a nadie te he hecho feliz Y al final a nadie te he hecho feliz Y al final a nadie te he hecho feliz Pues siempre me lleva a sufrir Pues siempre me llevo a sufrir Pues algo me está pasando hoy Yo no sé si es algo lindo que veo en ti O me estoy enamorando hoy ¿Me ha hecho cobarde esta manera de sentir? Pues siempre me lleva a sufrir Quisiera abrazarte y no puedo Pues si lo hiciera me quedo A realizar esta ilusión tan prohibida Como entender mi ironía No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz Y al final a nadie me echo feliz No hay días más tristes Y aquellos que el viento arrastra hojas secas Que no vuelven más Así he comprendido Que nada es por siempre Las cosas más lindas Llegan y se van Pero es tan difícil Comenzar de nuevo Cuando el sufrimiento No puedo arrancar Y hoy voy caminando Un poco despacio Me pesa el silencio Y la soledad Buscando cariño Temiendo al desprecio Voy, voy por la vida Tratando de huir Después de un avión Duele el corazón Vuela la esperanza Y el alma se queda Sin una ilusión Todo es despertar Oyendo una voz Que habla sin sentido Buscando el olvido Después de un adiós Buscando el olvido Buscando el olvido Buscando cariño, temiendo a la estrés Hoy voy por la vida, tratando de oír Después de un avión, duele el corazón Vuela la esperanza, y el alma se queda Sin una ilusión, todo es despertar Oyendo una voz, que habla sin sentido Buscando el olvido, después de un adiós Después de un adiós Buscando el olvido, después de un adiós Se fue mi amor bonito una mañana Y esta vez, ya no la quise detener Cerré mis ojos y pedí por ella Sabía que ella nunca iba a volver Me duele porque yo la amé de veras Y ella no, nunca me pudo querer Más no la culpo, porque siempre fue sincera Que Dios bendiga siempre a esa mujer En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Que el afecto entre sus lazos Llénela de amor Dejó tanta huella en mí Que no podré olvidarla Dejarla así partir Fue mi forma De amarla Me duele porque yo La amé de veras Y ella no Nunca me pudo querer Más no la culpo Porque siempre fue sincera Que Dios bendiga siempre a esa mujer En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quien la tenga entre sus brazos Llénela de amor Dejó tanta huella en mí Dejó tanta huella en mí Que no Podré olvidarla Dejarla así partir Fue mi forma De amarla En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Dejó tanta huella en mí Dejó tanta huella en mí Dejó tanta huella en mí He encontrado en mi camino Días de sol y oscuridad La mentira en mí La mentira y la verdad He caído tantas veces Siempre al margen del error Y he pagado con dolor Pero ahora veo mi vida Como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió A alguien que llame en un sueño Y no sé cómo agradecer Cuanto en mí se iluminó Chiquilla bonita Llegaste del cielo En nombre del amor Tu alegre sonrisa Me enseña en la vida El camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo Y que aún sé llorar Chiquilla bonita Contigo ha nacido Mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro De mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita Siempre te dé amar Chiquilla bonita Chiquilla bonita Chiquilla bonita Chiquilla bonita Chiquilla bonita Chiquilla bonita Llegaste del cielo Llegaste del cielo En nombre del amor Tu alegre sonrisa Chiquilla bonita Chiquilla bonita Me enseña en la vida Chiquilla bonita Chiquilla bonita Chiquilla bonita Y que aún sé llorar Chiquilla bonita ¡Suscríbete al canal! Yo creí en tus palabras y en tus besos Para mí no había nada más que tú Pero veo que tú jugabas con mi vida Y por mi pecado a Dios perdón pedí Ante él estabas ya comprometida Con el hombre que ha elegido para ti Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Aprendí a quererte no puedo negarlo Sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso hoy decidí todo romperlo Sufriré pero será un mejor final Bebé De veras yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz De veras yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui De veras yo no voy a detenerte Vete De veras yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Vete Yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Vete, aléjate de mí Oye, aléjate de mí No quiero una ilusión que sea prohibida Conmigo no serás nunca feliz En nombre de este amor que yo siento por ti Voy a luchar hasta el final Por verte feliz y a mi lado siempre caminar Ya no estés triste y sonríe por favor Perdona si me equivoqué Fue solo un error En el que nunca con tu ayuda más caeré Venga me, tu mano déjame abrazarte Te quiero Que sientas lo que eres para mí En un beso sincero Mañana Cuando el sol esté despierto Podremos Contarle al nuevo día que nuestro amor No ha muerto Ya no estés triste y sonríe por favor Perdona si me equivoqué Fue solo un error En el que nunca con tu ayuda más caeré Ven, dame tu mano déjame abrazarte Que quiero Que sientas lo que eres para mí En un beso sincero Mañana Cuando el sol esté despierto Podremos Podremos Contarle al nuevo día que nuestro amor No ha muerto Porque te amo y porque siempre te amaré Podremos 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 Pero Podremos Música Las cosas de mi querer se cuecen aparte Aún con tu negra traición voy a perdonarte Por un respeto al amor que nació en mi pecho No voy a llorar frente a ti bajo el mismo techo Música ¿Quién iba a pensar que tú sería quien iba a matar? Aquel sentimiento que hasta con el viento se mandaba a acariciar Hay cosas que yo no sé Cómo pueden suceder Me duele tu infamia Más de que me muero Si ya no te vuelvo a ver Música Ay, así es, así es Mi querido Cuco, así es Estas cosas que pasan Música 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 No sé qué me da dejar Pa' siempre es tu vida Saber que ahora solo serás Para mi prohibida Música Música ¿Quién iba a pensar que tú Sería quien iba a matar? Aquel sentimiento que hasta con el viento se mandaba a acariciar Hay cosas que yo no sé, como pueden suceder Me duele tu infamia, mas de que me muero, si ya no te vuelvo a ver Por qué callarme Si hay tantas cosas, de que contar algunas frías, otras hermosas Por qué callarme, si del tamaño que tengo el alma Han sido todos estos años, que hoy me hablan, por qué callarme Siendo sincero, debo decirte Que me dolió, que me hables, para despedirte, porque te quiero Yo que tomaba, mis precauciones Pero era tanto el mundo de mis ilusiones, que me vencieron Que tanto fuiste, para mi vida Y que desiste, que la dejaste tan confundida Ayer todavía sentí, que todo mi amor te di Y ahora llorando estoy, junto con tu partida Porque no pude Porque no pude Marcharme a tiempo Porque esperé Porque esperé Hasta el último suspiro De mi Sufrimiento Me amé sin limitación Con todo mi corazón Y aunque ahora, llorando estoy No me arrepiento No me arrepiento Ayer todavía Ayer todavía sentí, que todo mi amor te di Y ahora, llorando estoy, tu partida Porque no pude Marcharme a tiempo Porque esperé hasta el último suspiro De mi sufrimiento Te amé sin limitación Con todo mi corazón Y aunque ahora llorando estoy No me arrepiento No me arrepiento No te imaginas Como me la estoy pasando Lo difícil que es hablar sin convencer De cuánto se puede amar a una mujer No te imaginas Como son mis madrugadas Como ansío que llegue el amanecer Para dejar de pensar en tu querer Como Como todo mi mundo sin ti se ha tornado obsoleto Como es cierto que alguien sin amor no es un alguien completo Y yo sin ti cariño Nunca 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 antes sentí lo profundo de una mirada Nunca nadie le dio tanto fuego a mi fría morada Y hoy no queda nada Música Como, como todo mi mundo sin ti se ha tornado obsoleto Como es cierto que alguien sin amor no es un alguien completo Y yo sin ti cariño Nunca, nunca antes sentí lo profundo de una mirada Nunca nadie le dio tanto juego a mi fría morada Y hoy no queda nada No te imaginas Todo lo que estoy sintiendo De estas cosas poco entiendo, pero sé Que ya no te olvidaré No te olvidaré En este cielo te prometo Que ya jamás iré a buscarte Pero nunca dejar de amarte Y pongo todo de mi parte Para seguir haciéndolo Recordaré las cosas buenas Que le brindaste a mi vida Olvidaré esta despedida Y guardaré bien escondidas Mis ilusiones para ti Te voy a amar Porque este verás lo que siento Y el querer y pensamiento No me ha prohibido hasta el momento Así dejarte de adorar Te voy a amar Y rezaré a mi mala suerte Y hasta en la hora de mi muerte Aquí en mi alma he de tenerte Y hasta después Te voy a amar Recordaré las cosas buenas Que le brindaste a mi vida Que le brindaste a mi vida Olvidaré esta despedida Y guardaré bien escondidas Mis ilusiones para ti Te voy a amar Porque este verás lo que siento Y el querer y pensamiento No me ha prohibido hasta el momento Así dejarte de adorar Te voy a amar Y rezaré a mi mala suerte Y hasta en la hora de mi muerte Aquí en mi alma he de tenerte Y hasta después Te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Te ando buscando amor Porque no estoy tranquilo No aguanto ya el dolor De estar sin tu cariño No puedo engañarme solo No dejo de amarte Y tengo las intenciones De reconquistarte No sé qué pienses tú De nuestra despedida Espero que también Estés arrepentida Le he pedido a Dios que aún no te hayas encontrado Alguien más que ahora esté muy cerca y a tu lado Tal vez será necesario darnos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por él y a evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo ¡Oh! 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 Tal vez será necesario darnos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausentan No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por él y a evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos dime dónde y cuánto Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos dime dónde y cuánto Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Si me recuerdas amor si algún día me recuerdas Y algo me quieres contar no dudes que yo estaré Donde haya más soledad donde nadie se entere Donde nadie se entere que te perdí de verdad Dime si me recuerdas amor si algún día me recuerdas Dime si tú también piensas lo que quieras Dime si podrían abrir de mí Dime si tú también piensas lo que tú no puedes Dime si tus troptes Dime si tú también estás wno por el aire Dime si tú tambiénito Dime si te vuestra curamos allí delante de Dios nunca decirnos más adiós búscame donde veas huellas de mi llanto donde nunca imagines que estuve allí si no me encuentras no pienses que estoy ausente es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti búscame donde veas las huellas de mi llanto donde nunca imagines que estoy aquí si no me encuentras si no me encuentras no pienses que estoy ausente si no me encuentras no pienses más de ti es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti que no me encuentras Me estoy volviendo loco por ti y tú ni te imaginabas Siempre que pasas junto a mí tu magia me domina He estado casi a punto de hablar Pero no sé qué puedas pensar Va creciendo mi obsesión y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón de hablarte y no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado, no puedo ya ocultarlo ¿Cómo podré decirte que sin ti vivo triste? Estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir Va creciendo mi obsesión y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón de hablarte y no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado, no puedo ya ocultarlo No, 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 no Me estoy volviendo loco por ti y tú ni te imaginabas Siempre que pasas junto a mí tu magia me domina Me estoy volviendo loco por ti y tú ni te imaginabas Siempre que pasas junto a mí tu magia me domina Cuando creí que había encontrado el amor cuando me enamoré de ti Me dejas tan solo, solo recordando aquellos momentos que hoy tanto añoro Dijiste que pronto ibas a regresar, que jamás me ibas a olvidar Y sigo esperando, te estoy extrañando No puedo evitarlo, pero estoy pensando Que solo fue una fantasía fugaz Soñé y nada más con ser feliz contigo Y ahora despierto y vuelvo a mi realidad Tú no estás Aquella dulce fantasía terminó Y hoy solo quedé ilusionado De que tú vuelvas a mi lado otra vez, otra vez Dijiste que pronto ibas a regresar, que jamás me ibas a olvidar Y sigo esperando Y sigo esperando Te estoy extrañando No puedo evitarlo Pero estoy pensando Que solo fue una fantasía fugaz Soñé y nada más con ser feliz contigo Y ahora despierto y vuelvo a mi realidad Tú no estás Aquella dulce fantasía terminó Y hoy solo quedé ilusionado De que tú vuelvas a mi lado otra vez, otra vez Te sigo esperando Te estoy extrañando Aquellos momentos Que estoy añorando Te sigo esperando Te estoy extrañando Aquellos momentos Te estoy añorando Te sigo esperando Te estoy extrañando Esto es para ti, ingrata Ya soporté tu ingratitud El filo de tu fría crueldad Y me aguanté Y me aguanté Porque yo respeté Tus sentimientos Tus sentimientos Pero por favor Respetame también Si te encontraste un nuevo amor Te felicito Te felicito Está muy bien Más por favor Más por favor Más por favor Más por favor No ves que aún Mi corazón sigue prendido Entre las llamas Que tu olvido le dejó Solo sabe un tiempo Que yo no creo que dure mucho Esto que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora más Odiarme ya verás Si te encontraste un nuevo amor Te felicito Te felicito Está muy bien Más por favor Fíjate ante quién Vas presumiendo No me quieras ver Vengando mi dolor Déjame si quiero Asimilar Asimilar Que para siempre Te perdí No ves que aún Mi corazón sigue prendido Entre las llamas Que tu olvido le dejó Solo dame un tiempo Que yo no creo que dure mucho Esto que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora más Odiarme ya verás A quizás ¡Suscríbete al canal! Aigkeit Si supieres cuánto me castiga El error de dejarte partir Que hoy me cuesta la vida callarme Lo que quiero realmente decir He pasado las noches en vela Esperando que vuelvas aquí Yo no sirvo para estar sin verte Y esta suerte no es para mí Vuelve amor Vuelve ya Trae la luz Que hoy no está Si vieras la casa Que vacía se siente sin ti Por favor Vuelve ya Vuelve ya Este Dios Perdonar Te cambio tu orgullo Por los años Que me restan de amar Cuánto te extraño Cuánta falta le hace Tu vida a la mía Y qué dolor me causa esta agonía Al saber que estaba errado Y te perdía Vuelve amor Vuelve amor Vuelve ya Vuelve ya Trae la luz Que hoy no está Si vieras la casa Que vacía se siente sin ti Ven mi vida regresa hoy a mí Que yo creo que no te perdí Ven y dime que no te perdí Yo quise darte todo Todo de mi vida Saqué de mis adentros Lo que ahí crecía Una objeción inmensa Por hacer de mía Una voz en mi pecho Que no me mentía Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto Fue por demás Luchar contra todo Tu encanto Y yo arriesgué contigo Hasta la última gota Del llanto que hoy refleja Mi triste derrota Y ahora te vas Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor Que yo por ti sentía ¿A qué le darás? Todo lo que no me diste a mí Y llorará por ti Como yo Al día Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto Fue por demás Fue por demás Sabiendo que no pude lograr Sabiendo que no pude lograr Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor Que yo por ti sentía ¿A qué le darás? ¿A qué le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿A qué le darás? ¿A qué le darás? ¿Quién llorará por ti? Como yo Algún día Y ahora te vas Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor Que yo por ti sentía ¿A qué le darás? Todo lo que no me diste a mí Y llorará por ti Como yo Que mala Que mala fuiste contigo Yo aceptaba En la vida Sufrir Y todo enfrentar Pero contigo No puedes Hacer por mis sentimientos Un papel que llega el viento Que sube y que cae Cuánto quieres Y tú lo sabes Conoces tanto de mí Has hecho lo que me duele En el alma Aunque de veras Aunque de veras Te quiero Comprendo que donde no hay perdón Tampoco hay amor Sincero Y tú lo sabes Y tú lo sabes Y te lo digo Sin más orgullo Sin más orgullo Que donde no hay perdón Tampoco hay amor Sincero Sin más orgullo Sin más orgullo Sin más orgullo Es tan difícil Es tan difícil Que no queremos Alguien que nos ayude A sentir Más deseos De vivir Hoy que el amor Ha llegado a mi vida Seguro que siempre Lo necesité Fui tropezando Por muchos caminos Con penas Con llanto Pero siempre Con mi fe La tristeza Desapareció Mi esperanza Se iluminó Hoy mi alma Se llena de paz No necesito más Con amor Si podemos llegar Con amor Si que vale luchar Con amor Con amor No hay temor No hay temor Al final Gracias Señor Por brindarme Tu vida Y tu tiempo Mejor Con amor Si podemos llegar Con amor Con amor Si que vale luchar Con amor No hay temor Al final Gracias Por brindarme Por brindarme Tu vida Y tu tiempo Mejor La tristeza Desapareció Mi esperanza Mi esperanza Con amor Con amor Con amor No hay temor No hay temor Al final No hay temor Gracias.